Yo creo que sí, yo creo que va siendo hora de jugar un partido aquí en este juego Que fijaos que de fondo tenemos a Nalvadian, a un montonazo de jugadores Que algunos ya no están, claro, por ahí vemos a Federer y a Nadal Fijaos que también sale ahí la Xbox, ¿no? Jaja, qué gracioso, porque creo que este juego es exclusivo Pero bueno, están ahí vestidos con la equipación típica del torneo este de hierba, ¿no? Jaja, que no me acuerdo, tío, del nombre, es lamentable que no me acuerdo el nombre Partido rápido, juego normal, ¿vale? Juego normal, ¿no? Sería modo individuales, 3 sets, nos vamos a poner 1 y 6 juegos Vale, mira, esto me gusta porque tiene la opción de poner varios juegos O sea, de ponerle 1, 2, 4 y no que tenga que ir de 3 en 3 o de 2 en 2 y cosas así, ¿no? Dificultad, ¿vale? El máximo es muy difícil, vamos a dejarlo en difícil, tiebreak Vamos a poner, sin set definitivo, super tiebreak, ¿vale? Y sí, vale, ehm, ok, desafíos, ¿cómo que desafío esto qué es? ¿Qué es desafío? Vamos a poner 3, no sé muy bien Ah, desafíos, tira, pues hazle un globo, pues hazle no sé qué, no imagino Eso mola, repetición automática, conectado Ah, automática mejor Vale, pues ya estaría, confirmamos Y aquí, ah, es que estos son todos los jugadores Eh, madre mía, está muy, muy guapo esto, ¿no? Jugadores editados Ostras, las femeninas Ostras, chaval, qué guapo Ivanovich, está por aquí Eh, Enin, ya está, no la conozco Está obviamente claro que la conozco también No, no, no Higgins, me suena un montón Y la cara también Hmm Madre mía, pues Pues mola, esta me suena un huevo también, ¿eh? Antiguilla, creo yo Y bueno, esta como no Vale, pues esto mola Podemos cambiar de género Rapiduty Ah, sí Ostras, chaval, fijaos Cómo mola, ¿eh? Ostras, chaval Me mola un montón esto Gente Me mola muchísimo Feliciano López Podemos Esto joven ahí Podemos jugar con él Y con Nadal Yo qué sé Eh, mira que hay dos españoles, ¿no? Pero no vamos a jugar como no Con Nadal Tenemos cuatro equipaciones Ojito, vamos a pillar la azul Y contra Eh, Federer Vamos a pillar un polo Eh El polo El único que tiene También azul Los dos de azul Vale, tenemos aquí Diferentes animaciones y tal Tenemos, eh El Garden City Arena El Open de Australia prácticamente Eh, luego Otra de tierra Ok Mola, mola, mola Hierba Y tal O sea, esto Mola muchísimo Sí, no Y luego tenemos una en Canadá, tío Todo lleno de árboles y demás Academia de Venecia Cómo mola, tío Esto, esto qué cojones En el cielo, gente Esto qué cojones Es campeonato de Copa Nacional Esto se lo han inventado Existe No tengo ni idea Pista de Luxemburgo Ya Luxemburgo es chiquitito Pues lo ocupa una pista Tú te imaginas Eh Valencia También está por ahí La verdad que La verdad que mola Uy, me había parecido hierba Digo, oh, qué raro, ¿no? En España hierba Eh Bueno, pues Hay unas cuantas, eh Vale, pues No sé Mola, mola Mola bastante Y propio No sé lo de propio Pero vamos a elegir Yo qué sé Vamos a elegir ahora Que estamos Con La de hierba, por ejemplo Vamos a jugar con la de hierba Que tengo curiosidad He elegido la de hierba O esto es simplemente una cinemática Sí, he elegido la de hierba Pero aquí no aparece la de hierba Simplemente esto aparecerá siempre Podemos elegir Con quién jugar, ¿no? Como hemos elegido Primero a Nadal Pues significa que Él va a sacar primero, ¿no? Eh Pues vamos a jugar con Con Nadal ¿Qué cojones? Vale Vista trasera Cámara Normal Normal Vista trasera 2 Eh Vista trasera 1 Y vista trasera 2 Vale, la 2 es como más cercana, ¿no? Ahora Fijaos las plantas Y yo Estos son detalles Que, bueno Que no están nada mal, ¿no? Vamos a dejarlo así A las 3 Sí, señor El golpe en la línea Es un golpe paralelo Por la línea lateral Cuando más cerca esté De la línea Más, bueno Aquí nos dan consejitos Y demás Que podemos ir cambiando Estilo de juego versátil Y bueno Esto empieza bastante guapo Ahí con palomos Rata Rata voladora Campeonato británico Individual Final Aquí se nos motivan Un montón, ¿no? Fijaos cómo es la presentación A ver No es lo mismo que A ver Está bastante guapa Con música Con no sé qué Con palomas Gente ahí aplaudiendo Y yo No está nada mal Lo único que le falta aquí Son un poco más de píxeles ¿No? Un poquito más de gráficos Pero bueno Da igual O sea Creo que los detalles Están muy bien Tenemos ahí un barrido Por toda la pista Y todo el campo Que mola bastante ¿Qué cojones? Tenemos los detalles Pero tenemos unos cuantos detalles ¿Eh? Y ahí está Nadal Que saluda como un japonés Jejeje Con la cabeza Y Federer Que está un poquito mejor Conseguido que Nadal Vemos también ahí un poquito Profesional del 98 Suiza No sé qué Un metro ochenta y cinco Y aquí tenemos a Nadal Fijaos que la postura Del saque Y todo Gente Vale Pues Vamos a intentar Sacar ya Vale Pues ha sido un churro Gente Ha sido un churro Muy bien Vámonos Eso está mejor Vale 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 Si me voy Corriendo hacia un lado Pierdo la posición Inmediatamente Uy Quita la cinemática Voy a intentar No quitarla Nunca Buah Chaval Ahí tendría yo que correr Me gusta Me gusta Me gusta Tiene Tiene su Su cosilla Y luego Gráficamente Tampoco está tan mal Para Bueno Para el año que tiene Supongo Uf Vaya Ace Supongo que no está Nada mal A ver No tiene mucho sentido Que Nadal Venga desde la red Ahora Pero Por cierto Estamos jugando Un tiebreak Gente O me lo parece A mi Si no Estamos jugando Un tiebreak Vale Creo que Lo estoy dando Bastante Mal Vale Mejor Lo acercamos Un poquito Angulado Bueno Ya ahí Ni de coña Vale Tenemos Gritos Peloteo más largo Nos lo pone Nos lo pone aquí Podemos ver La repetición Vale Pues se me ha ido La repetición Gente Que buena Esa ¿No? Ay Vale Es que no me puedo Mover antes No me puedo Mover antes Vamos a ver La repetición Si podemos Eh Ya ha terminado Ah no Es la repetición Que cojones Chaval Lo flipo Con el Y yo La repetición Mola también Un huevo ¿No? A ver Que yo creo Yo creo Que igual Estamos con Golpes cortados Ahora con una especie De jada Para intentar Moverlo un poco Y ahí Lo hemos conseguido Bastante bien ¿Tenemos burla? ¿Qué coño? Eso es Ojo 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 Que está eso Muy guapo Falta Ok Vamos a ver Si ganamos más Tenemos como una especie De resistencia En la parte superior 164 kilómetros Ahora Vale Un golpe muchísimo mejor Y una cagada Muy gorda Corre 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 Vale Perfecto Burla ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todo faltó Nada Al tío Esa camiseta Por cierto La tengo yo Prácticamente Se parece mucho A una que tengo yo Vale Golpe plano Paralelo Insistimos en el revés Insistimos con ángulo Y ahora un cortado De jada Intento de jada Vale Buenísima Ahí tendría que haber corrido Yo un poquito Y ahí Ostras chaval Mola esto mucho Un punto de partido ¿Qué me estás con Kainer? Buah Chaval Habéis visto el gesto ¿No? De Nadal Bueno 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 Ah Nos ha pillado el contrapié Muy buena Muy buena Sí señor Y ahí lo celebra A ver A ver A ver Esto está demasiado chulo Gente Ahí se dan la mano Me gusta eso Palmadita en la espalda Dos En plan Venga Lo has intentado Pero eres un mierda Tiramos la raqueta Con físicas Con sombras A ver Los cámaras No No se mueven ¿No? Parece Pero Pero lo de las burlas Y todo eso Me ha gustado A ver No voy a hacer burlas Pero Vamos a reintentar Reintentar Lo de la presentación Me ha molado un montón Es que fijaos Esto las palomas Estaría guapo Que una paloma se estrellara Cayera muerta en la pista Y tuvieran que quitarla ¿No? Un recoge pelota Pobrecillo Ahí a quitarla El palomo Que se ha matado Parece que se estira La ropa O algo A ver Arrugas tiene Eso está claro Un cortadito Porque me equivoco De botón Ya sabéis Que soy un poquito Dismésico Y se me va Fuera Triste Bueno Eso es triste No sé si es triste O En plan ¿Qué cojones He hecho yo? Ojo Guachaval Vamos por la repe Vamos a enfadar ahí Un poquito Vamos a ver la repe La repe Lo único malo Es que Lo pilla todo Muy tarde El remate a punto Le da a un Linier Del fondo Gente No sé si Lo habéis apreciado Pobre Linier Uff Vámonos Vámonos A ver si soy más rápido Ojo que sube Potomas Chaval Y se tira Feliz Feliz O sea Podemos Es que Esto mola mucho Gente ¿Qué? En nada El tan Pilla un poquito Feo Han pillado El rostro Un poco Raro Te imaginas Que aquí Te dan también La opción De empujar Al juego Algo A ver Todo mal educado Y tal El juego Es un poco De cartón ¿No? Está ahí Un poco De piedra Pero bueno Mola esto Bastante ¿No? Ojo Tenemos La cuchara Gente Tenemos La cuchara Tenemos La cuchara Amigos Vale El cortado Lo odio Tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se me ha ido Mucho Se me ha ido Mucho Venga Oh Fuera Enfada Otra vez A ver ¿Qué hace? Pero Pero bueno Rafa Quedaste Tirando la raqueta Vale Mola 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 bastante Tío O sea Si me quiero tomar LOL Si me quiero tomar Un partido en serio Pues igual no lo hago ¿Vale? O sea Estoy entendiendo Que si tú 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 Personalmente La tiras fuera Puedes elegir ¿No? Ojo Otra vez Tío He corrido tarde Venga Calma 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 ¿Vale? Eso es la calma Lo que hace Federer ¿Vale? Ay Que no ha llegado Que putada Vale Puntos de reganados Y todo el rollo Mola 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 Sí señor Nos está humillando un poquito También te digo Estos golpes han sido muy buenos También te digo Hubiese molado Poderle haber hecho No sé Algo Vamos Vámonos Feliz Oh Sí señor Ya hace su gesto Característico Sí señor Lo habéis dicho No Mola No No me lo creo Enfadado Enfadado Ahí está Tirando la raqueta Y todo el rollo La ha tirado de forma diferente ¿No? Me da mi la sensación Luego teníamos un modo Que era Admiración Y eso mola también Fijan la cara Enfadado Ahora se va Enfadado Llorando Y yo esto Este juego Mola mucho ¿No? Total del tiempo Tres minutos Yo creo que nos vamos a echar Un poquito más Yo creo ¿Eh? Sí, sí, sí Y tanto Vamos a terminar De ver todo Que igual debería probar Otro estadio También te digo Pero bueno Si el vídeo tiene apoyo Dais like Y todo el rollo A lo mejor Lo mejor es que el punto Se repite algunas veces Solo Ay, qué lástima Vamos a poner Admiración Ah, mira Aplauso Sí, señor Cómo mola Cómo mola No sé No lo ha recogido bien La cámara Pero Pero mola Nos movemos bien Cómo vamos ajustando Los pasos Feliz Oh, yeah Sí, señor Y que Ah, se iba al banquillo Gente Tenía toda la pinta De que se iba al banquillo Porque además Eran Iban Bueno, van 3-3 O sea Que descanso En un tiebreak Así que Ojo con Ojo con eso ¿Eh? Uh No Qué globaco Gente Corre 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 Vamos Vamos a subir Buah, chaval Madre mía Que me voy a saludarle Fijaos cómo se va secando El sudor y tal Mola Además la equipación Esta Esa la ha tenido La ha tenido Que tener Alguna vez Algún día Venga, al revés Contra al revés ¿O qué? Que a mí me da igual ¿Eh? Que yo estoy Súper loco Ojo con la dejadita ahí Ojo que ha dado red Eso me gusta Hijo de su prima Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No me dejan mirar Qué lástima Pero tengo al largo 18 golpes Pero bueno 5-4 Todavía tenemos Venga A tu casa A tu casa Ahora sí Seguimos con la calma O es que le he dado tarde Tío Es que Muchas veces No sé Si es que le he dado tarde O qué pasa No, 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 no No puede ser Es que Y el globo Tío El globo O sea Los globos No existen En este juego O sea Existen Pero mal No se puede hacer Globos buenos Tío Y creo que esto Lo ha repetido Automáticamente El juego Me da a mí La sensación Punto de partido Lo apoya A muerte Pero para eso Me vas a tener Que ganar No, no, no Le he dado al otro Tío No, no puede ser En fin Admiración Le he dado Admiración Vale Y lo hace Mientras va Tío No sé El juego Me parece Que está bastante bien O sea Soy un manco ¿No? Pero Me parece Que está bastante bien Gente ¿Osotros qué opináis? Dejadmelo en los comentarios Me ha parecido Que está bastante bien Sí señor Vamos a salir Seleccionar jugador Y es Eso también está bien El tema De no tener que salir Completamente Sino que te den La oportunidad No, espérate Que quieres Solamente elegir Otro jugador Pues puedes elegirlo Y ya nos lleva Directamente al menú De elegir Otro jugador Lo cual pues Está bien Creo yo A jugar Por ejemplo Con Blake Con Alvadian Vamos con él Venga Esta que es típica Contra Por ejemplo Feliciano López Y esta también ¿Por qué no? Ahí está Por ahí Calmonfields Con lo que me gusta A mí Bueno Da igual Vamos con cemento Esta vez Y vamos con Vamos con López ¿Qué cojones? Vamos a ir con López Desde el fondo Ahora Ah no Que nos cambiamos Así Vale Ok Venga Pues con Ah no Nosotros somos No sé Ahora mismo Quienes somos Nosotros No sé Quienes somos Gente Vale Vamos a dejarlo así Y Ahí están Alvadian ¿Casualidad? Pues puede ser Puede ser Activa la asistencia Estilo de juego Gran servicio Utiliza un servicio Rápido muy potente Bueno Fijaos la presentación En este estadio No hemos cambiado Por cierto Los juegos O sea Es un set Seis juegos Pero luego Está y break No lo entiendo A lo mejor Había sido un bug La música Mola un montón Espero que no me metan Copyright por esto Los cámaras No se mueven Eso ya lo vi En el anterior Los recogepelotas Tampoco No sé si el linear Ahí está Sí señor Me recuerda Nadal Un poquito también Aunque este Mide un poquito más Y uno desde Toledo Y otro de Córdoba Pero Córdoba Argentina Pues vamos allá Vámonos La verdad que se le van Que los jugadores Al final se parecen ¿No? Sí El juez de línea De línea E incluso los Ah Fallaste Vale E incluso Los recogepelotas Miran ¿Vale? Por ejemplo Ahora estoy sirviendo yo Y me están mirando a mí Lo que no entiendo Es porque Un cortadito Para allá El efecto Tampoco es que haya mucho Sí Ahí fuera Tío Reclamar Reclamar Que ponía ahí Gente Ponía ahí Reclamar No me lo creo Un poquito más corto Gente No me gusta La verdad que La dejada No me O sea No está muy bien La dejada Gente Buah Chaval ¿Habéis visto Qué tiraco Gente Toma chaval Sí señor Nuestro primer mate Ha molado Mira 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 Cómo estira Ojo Estira Porque es el primer punto De los primeros puntos Porque si es Por eso Es un gran detalle Yo no le he dado esta vez A repetición Y ha salido sola Creo que por los mates Sale Únicamente Uy Casi fuera Pero quiero eso Quiero Alargar mucho La bola A ver si se va fuera Por muy poquito Me la cantan fuera Y luego puedo pedir Ojo de alcono O algo así Ay tío Qué lástima Pídela Si puede pedirla Al otro Me encantaría Pero le iba a ser Un globo Gente Le iba a ser Un No Vale Fuera otra vez Mira cómo se enfada Habéis visto la reacción De las manos Y tal Ojo Ojo Que le ha pedido Ojo Que le ha pedido Gente Fuera Fuera Reclamaciones restantes Dos Esto está de puta madre Tío Este juego está de puta madre Que tiene ojo de halcón Que tiene ojo de halcón Gente Vaya Vaya saque Gente Vale Y ya está Me enfado Otra vez Mira Tiro la raqueta Y la tiro Otra vez A los hacha También Ni de coña Vamos a calmarlo Vale Así es calmado Me da a calmar Jeje Bueno pues Tiene punto de partido aquí Nos ha remontado Al españolito Me cago en su prima Tío Me cago en todo Las físicas de la raqueta Tío Y yo Mola mucho este juego O sea Nos enfadamos Pero nos enfadamos Obviamente con nosotros O sea Tiramos la raqueta Luego a lo mejor Nos viene una multita Porque el ATP No me gusta nada Con el tema de las multas Lloramos un poco Pero bastante guay Un maldito juego Tío O sea Me hubiese gustado a mí Pedir la reclamación Y es lo que está intentando hacer Voy a volverla a intentar A ver si sale Total Ya no sé cuántos partidos Me he echado Ocho Es que Es que los contrapies Gente Se notan muchísimo De verdad Se nota un huevo Y eso mola Porque así son los contrapies Al menos los potentes Vale Es que ninguno me la canta afuera Esa Si me la hubiesen cantado afuera Qué lástima A ver En una de estas Me la tienen que cantar afuera Así o sí En serio tío Ya me la podías tirar Al otro lado Hombre Al menos O intentar Pillarla o algo Pero bastante bien Vale Nos hemos recuperado No Lo veis Si me muevo un poquito A la izquierda Ya se jode Lo cual es normal Claro Pero como me suba Eh Fuera Reclamar Reclamar Ahí me ha salido Si señor Lo reclamo O sea Ha sido fuera Gente Pero Si Ha sido fuera Pues nada He perdido Pero he podido Reclamar Que es lo que yo quería Pues ahí lo tenéis Gente Ahí lo tenéis Mola Si señor Joder Y tanto que mola El juego este Ahora se nos faltaría El ponerlo complicado Y jugar un partido ¿No? ¿Qué opináis? ¿Os gustaría un partido? Fede Hernada Lo hago así Yo creo que molaría En fin Espero que os haya gustado Como siempre Me despido aquí Porque yo creo que ya ha estado Lo suficientemente bien Yo llevo una hora y cinco Grabando Con el tema del tutorial Y todo el rollo Pero imagino que el tutorial Lo habré puesto aparte O algo No lo sé Pero bueno Igual